Estamos en vivo, hasta las 15 horas de edición pasada por... ¿Siempre lloviendo? Sí, lloviendo. ¿No? Llova, un poquitito. Ok, bueno. Nicolás Casabianca está con nosotros. Esa voz que escucharon, él viene por parte del equipo de organización de la Comilona de Teletón, que ya es este domingo. Nosotros vamos a estar ahí con todo el equipo, no solamente de Venus, de nuestras radios hermanas, también vamos a estar con Aspen, vamos a estar con La Unión, nos sumamos. Queremos que vos también te sumes. Y bueno, Nico está con nosotros para hablar un poco más sobre eso. Nico, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Qué tal, Roro? ¿Cómo estás? Bien, emocionado porque no puedo creer uno, que ya pasó un año otra vez, y que el domingo vamos a estar a full, pero a full en serio. Es como que La Comilona marca ya la mitad de año, ¿verdad? Eso, eso es lo que pasa. Llega La Comilona y dice, hey, ya no es más comienzo de año, tipo, ya pasó. Sí, después ya es Navidad, ya pues ya. Y después cuando llega Teletón, Teletón, ya nos damos cuenta, se nos fue el año. Se nos fue el año. Es como que nos marca dos momentos en el calendario. Bueno, La Comilona regresa en esta edición 2019 con algunos cambios que en serio están muy buenos, así que vamos a comentarle a la gente. Así mismo, ¿verdad? Este domingo 2 de junio en el Jockey Club. Es una de nuestras casas, digamos, en el Jockey, ¿verdad? Ya hicimos dos ediciones ahí. Y bueno, y se viene con todo con el lema rellenitos alegría. Este año donde los chicos toman protagonismo del evento. Exacto. Mira, los robaron una plaza enorme de niños con miles y miles de juegos. Y como el gran atractivo está el mundo, los dinosaurios. Cierto. Que son estos dinosaurios gigantes que se mueven, que están ahí, los chicos van a poder sacarse fotos, van a recorrer. Están muy buenos, en serio, están muy buenos. Y después tenés, bueno, cama elástica, tenés estilo al blanco gigante, carting, caritas pintadas, truco de magia. Mira, una variedad impresionante como nunca antes en esta Comilona. O sea que aparte de mucha variedad gastronómica, de actividades también va a haber adultos. De todo, ¿verdad? O sea, lo que decimos que en esta Comilona se logra la gastronomía, los chicos, la actividad para los chicos y la música. Como que está todo listo como para que la familia vaya y disfrute. Música también, ¿verdad? Música, concierto en vivo, ¿verdad? Le tenemos a la nuestra, le tenemos Tierra Adentro, Teco B, Lape Agua, todo, ¿verdad? Buenísimo, buenísimo. Después, para seguir nomás con la música, ¿verdad? Tenemos el segundo escenario que se llama La Peña, La Comilona. Ok. Que eso se activa a las 4 de la tarde. Ok. Y bueno, y ahí tenemos artistas como Milkshake, tenemos Mente Nativa. Qué bueno, qué loco. Si uno se despierta tarde el domingo y dice, bueno, ¿qué hay para comer? Que si yo vaya a La Comilona que va a tener todavía actividad. Nico, La Comilona siempre fue algo masivo y algo grande. Pero con todo esto, ¿cómo me estás contando? ¿Va a ser más grande todavía? A ver, La Comilona es un evento de más o menos 30 mil personas. Sí. Verdad, y da abasto de sobra para eso. El espacio es enorme, hay comodidad, hay sombra, uno puede recorrer tranquilo caminando. Sí. Entonces están todas las condiciones, ¿verdad? Y bueno, arranca a las 9 de la mañana La Comilona, hasta las 5 de la tarde se extiende de manera corrida. Y bueno, este año tiene un costo de 5 mil guaraníes el ingreso. Sí. Que si uno compra los tickets de preventa, que son los mismos tickets que uno utiliza para comer. Sí. Que lo puede adquirir en la Fundación Teletón o en cualquiera de las sucursales Itaú, uno ya está exonerado de esa entrada. De todos modos, uno llega ahí y van a estar en la caja de Itaú para comprar y para poder entrar sin dinero. Espera, espera, pero entonces si lo querés hacer antes de acercar a cualquier Itaú hasta la Fundación sobre la Avenida Cacique. Sí, puede ser o a la Fundación o a las sucursales Itaú. Compras tickets y ya está hecho entonces antes. Así mismo, entonces ya te exoneran la entrada con esos tickets, que son los mismos tickets que uno utiliza para comprar. Recordemos que uno llega allá, están las cajas habilitadas, compra tickets y eso los canjea por las comidas. Te va a ahorrar fila también. Totalmente. Te va a ahorrar fila también, si bien hay muchas cajas, vas a ahorrarte fila y vas a comer más rápido, vas a almorzar más rápido y disfrutar. Ya puedes llegar y ir directo al stand. Vos recontra cocinás, man, ¿qué vas a cocinar vos? Vos sos recocinero. Tenemos con un grupo de amigos, ahí él está, hace cuatro años que cocinamos, hacemos una costillita a la barbacoa. Ah, bueno, bueno, bueno. Pero bueno, a mí me toca estar al otro lado, que voy a estar recorriendo, cocinando, un poquitito de todo. Así que, bueno, y contarles que están los cajeros habilitados ahí, tenemos cajeros móviles. Uno puede llevar cubiertos, o puede adquirirlos en el lugar. También está a su disposición. Y nada, bueno, invitarle a todas que vayan este domingo. Señora, nos estuvieron preguntando mucho, Roberto, por el clima en estos días. Sí. Como esta semana. Es que sí, está como que medio que inestable. Hoy, por ejemplo, atende. Sí. Me fui al colegio, Nico y yo gramos en el mismo colegio. Sí. Me fui al colegio, me fui a una charla, llegué abrigado, salí, el cielo estaba azul, man. Y una humedad. Y ahora está medio gris, bueno, ¿qué hacemos? ¿Cómo viene la mano? No, súper bien. Se presta como para, pronostican 14 grados que amanece, con sol. Llovía, noche y sol. Sí. Justamente, estuve revisando. Y eso se mantiene hace ya una semana. Entonces va a ser un clima para comer. Es el clima perfecto, porque va a estar fresquito, con sol, te va a poder sentar al aire libre. Siempre creemos que hace un clima ideal para... ¿Y por qué suele prestarse también el tiempo para la comilona? El clima suele prestarse, así que... De hecho, hace dos años, en el puerto de Asunción, tuvimos una situación similar que estuvo muy fuerte de semana. Llegó el domingo, amaneció espectacular y, bueno, fue una fiesta increíble ese domingo. Qué bueno. Arranca esto a las 9. A las 9, este domingo 2 de junio, en el Jockey Club. El ingreso es por cedro. Uno puede estacionar ahí en los alrededores. Sí. Sí. Están las condiciones para hacerlo. Y nada, queda disfrutar nomás ya de lo que es la fiesta gastronómica. Ok. Buenísimo. Ahí vamos a estar presentes con todo el equipo de Venus. Vamos a estar transmitiendo también desde bien temprano. Nadie va a estar haciendo su programa ahí desde las 9. Luego, después nos sumamos todos nosotros, porque en serio nos sumamos todos para lo que va a ser esta nueva edición de la comilona Teletón. Nico, muchísimas gracias. Gracias, Roro, por el espacio. Acuérdense, pueden adquirir ya los tickets. Es lo mismo que van a usar después para Morfar. Bueno, ya los pueden adquirir de los distintos Itaú, también desde la afluación Teletón. Y tienen la entrada exonerado. Si no hay un 5.000 nomás, ahí ya entras y disfrutas de esto, que va a ser una verdadera fiesta gigantesca. Nosotros estamos ahí con Venus. Decime. Recordamos que los niños hasta 12 años no pagan entrada. ¿Hasta cuánto? 12 años. Ah, ok. O sea que entran y... ¿En contra para los pibes? Sí, y los juegos son gratis para todos. Ahí está. Qué bueno va a estar eso. Sí. Qué bueno va a estar. Eso lo vamos a estar compartiendo también a través de nuestras redes sociales.